El recuento de los daños efectuados por el desagüe de la presta Guadalupe Victoria, que llevó también al desborde de los ríos Santiago y Tunal, suma al momento más de 2.000 hectáreas de parcelas afectadas. Ismael Ayala, director de Desarrollo Rural Municipal, señaló que esta cifra habrá de aumentar en los próximos días y que se habrá de medir el nivel de pérdidas, ya que algunos cultivos pueden ser rescatados. En el Arenal hasta ahorita tenemos reportadas 955 hectáreas, en Contreras son 700, en la Comunidad 5 de Febrero son 600, en la Colonia 1 de Mayo tenemos 10 y hasta ahorita son las hectáreas que tenemos afectadas. Estamos en el levantamiento constante y hasta que no lo tengamos cerrado no podemos decir cuántas hectáreas son en total, porque ahorita tenemos, estoy hablando que hasta el momento son 2.300 hasta ahí, pero esto va en aumento dependiendo hasta que Mienta siga vertiendo el agua. Afortunadamente hasta la 1 de la tarde ya cierran la presa y entonces ahora sí, concisamente tenemos que ponernos de acuerdo tanto con Zagarpa como Zagader y en el caso de nosotros como Dirección de Desarrollo Rural para ir a ver realmente la afectación. Señaló que la tarde de este lunes habrá de parar el desagüe de la presa, lo que permitirá determinar el estado real en que se encuentra el campo de diversos poblados en el municipio de Durango. Ya cerraron la presa prácticamente y ahorita están nada más virtiendo 10 metros, pero hasta la 1 de la tarde la cierran por completo donde ya deja de vertir y hasta entonces ahora sí podemos hacer un levantamiento ahora sí más asertivo y de todo lo inundado y ahora sí de lo verdaderamente afectado en las parcelas que tenemos en toda esta parte del valle. A grandes rasgos es lo que nosotros podemos estarle mencionando, pero tenemos que hacerlo muy puntual para poder hacer la ficha técnica para que los aseguradores que correspondan realmente cubran los iniestros que se tienen.